Hoy en Hatemer, el legado... Esto es Hatemer, el legado. Cuatro generaciones que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Hatemer Restauraciones. Ahora es Hatemer, el legado. Modificación que tiene que abrir en Atemar. Inventar a la palestra. En la Paz Scapacita, la gente que tiene que abrir en Atemar. En este principio, la gente que tiene que abrir en Atemar. Y tengo un papá. Me sentí conmigo algo, pero joderasingamente no sé. Tengo un papá. En esta es la Paz Scapacita. de freire un cliente preguntándome sobre si yo tenía algunas carrocerías de autos antiguos como para hacer un hot rod que yo le digo si tengo varias carrocerías porque en el patio de nuestros talleres hay muchas carrocerías así que le mandé fotos sobre lo que había y me dice elegirme un tudor que esté bueno que esté bueno hice para hacerme un horror que quiero bajar el techo que lo llevas cosas y el forá es un automóvil producido y distribuido por el fabricante estadounidense form este modelo fue el segundo gran éxito de la marca está su predecesor el forte el cual fue reemplazado tras 18 años en producción continua llegando a producirse más de 4 millones de unidades de este modelo con un motor de cuatro cilindros que ofrecía nada menos que 28 caballos de fuerza el modelo a se produjo en una amplia variedad de carrocerías y modelos coupé roaster cabrio led tudor entre otras todas con su versión estándar y de lujo en la actualidad es un coche de colección hay personas que pagan miles de dólares para restaurarlos al estilo original una automóvil de este modelo en buenas condiciones puede llegar a costar 60 mil dólares o más este auto se trata bueno de un proyecto totalmente diferente a lo que se acostumbra acá en el taller naturalmente aquí nos encontramos con vehículos que bueno que fueron restaurados en su mayoría después tenemos gente que también nos pide en vehículos customizados que no eso quiere decir que no respetan la originalidad del vehículo en sí sino que pueden ser modificados tanto en la carrocería o se puede poner un motor de otra cilindrada después también tenemos vehículos que fueron fabricados como el caso de la mercedes 300 sl que fue un vehículo casi totalmente fabricado aquí nuestra empresa después tenemos tenemos también casos como el vehículo en cuestión que es un falcon en vez de ser restaurado lo que quiso hacer el dueño en esta ocasión fue hacerle un proceso de avejentado lo fuimos buscar a rollito y bueno el auto presenta podriduras y tranquilamente alguno alguna persona puede decir y por qué ya no hacen un proceso de avejentado sobre eso sobre ese óxido que tenía el auto en sí sobre esa podridura no no la chapa tiene que ser reparada totalmente el proceso de avejentado solamente es en la pintura y algunos filos de las líneas para que se note bueno dicho el ford falcon es un automóvil fabricado por ford motor argentina a partir del año 1962 hasta 1991 fue uno de los primeros autos medianos en llegar a argentina y uno de los pioneros en la nueva etapa de la industria automotriz de ese país junto al valian 2 al chevron 400 y al rambler américa es además el coche más venerado de la marca debido a su robustez y dureza mecánica además de ser el coche más exitoso de la categoría turismo carretera actualmente los fanáticos de la marca siguen acompañando al falcon en cada carrera y algunos propietarios los retocan a fin de darles un toque personal o bien para mantenerlos como objeto de colección en perfecto estado de conservación varios clubes de fans se han formado en torno a este coche en la república argentina quienes se encargan de conservar estos vehículos como un legado de otros tiempos de la industria automotriz argentina si querés hacer algo con esa porquería está muy podrida así que no te lo recomiendo qué querés hacer con eso hasta cuando donde se negativo esto se recupera pero eso no lo puede recuperar primero tenés toda una toda una podridura ahí y después tenés un montón de autos por acá por todos lados bueno quiero quiero una que esté una carrocería que esté menos picada que esta esta está linda estructuralmente pero la parte baja está bastante picada la parte baja está podrida y vos sabés el trabajo que lleva la parte baja cuál opinas vos que puede ser bueno habría que caminar un poco por acá porque acá tenés una buena cantidad de vehículos o de última si no encontras uno que esté en buenas condiciones completamente te hace un frankenstein te juntas varias varias partes de algunos autos y te armas uno no puede andar renegando con eso ahí dale dale a ver vamos a ver uno de estos puede ser pero qué es lo que quiere más precisamente este hombre que quiere hacer izquierda quiere restaurarlo quiere un horror o quiere que quiere hacer no me dijo que él quiere comprar una carrocería de un horror a mí me parece para el horror como los tudor no hay y bueno a ver habría que ver un par de posibilidades mira primero bueno primero tenemos varios modelos tenemos 28 29 30 31 a mí me gusta más el 30 31 este 29 pero no está malo este allá tenés uno lindo tenés tenés acá bueno que quiere quiere una camioneta o quiere un auto si te estoy diciendo que es un tudor es una camioneta un tudor acá hay uno sí pero ese tema tal le falta mucho trabajo creo que haría bueno que fuese algo que esté más más cercano a más cercano a ser terminado ese le falta un toque todavía tiene el aspecto que le falta un toque viste y acá tenés una buena cantidad de cachivache bueno podría ser algo así habría que decirle a luguito que que lo venga a ver a ver cómo está bueno bueno si total si llega hace falta un pedazo lo sacamos de otro bueno el más lindo es este me parece así que el trabajo que hicimos es un trabajo de envejecimiento de la carrocería y no una restauración completa porque el auto el casco era muy lindo entonces mi amigo me dice dani cómo ves el falcon este yo no quiero restaurar completo quiero hacerlo lo más lindo posible como está este auto estaba picada toda la parte baja estaba gastado como vemos acá entonces digo mira le vamos a hacer un tratamiento de envejecimiento que es la primera vez que lo vamos a hacer pero dame la oportunidad que probemos en tu auto en tu auto va a ser el primer trabajo que vamos a hacer así que al auto lo desarmamos íntegro le hicimos chapa sacamos las puertas sacamos los guardabarros desarmamos el vano de motor desarmamos tren delantero le hicimos todo le hicimos tren delantero le hicimos frenos le hicimos electricidad y le hicimos chapa de la bagueta para abajo hicimos chapa de la bagueta para abajo pusimos zócalos nuevos el medio guardabarros trasero nuevo también ahora vamos al control de cómo ha quedado la soldadura hecha por nuestra gente entonces con una regla de acero controlamos el nivel de la soldadura para después el auto pasa la pintura entonces estamos controlando como se ha hecho la soldadura acá tenemos un desfasaje en el centro aquí tenemos esta parte estaba salida hacia afuera entonces que con esta regla nosotros lo que logramos es que esta parte quede alineada así el pintor que realiza el trabajo lo tiene que ahora vamos a la puerta estamos controlando y aquí se nota que el chapón tiene que venir más hacia afuera de esa forma le damos más calidad al trabajo y procedemos a hacer lo siguiente de la bagueta de la bagueta para abajo pintamos el automóvil con un color gris después del color gris le dimos un color amarronado arriba del gris después pintamos en pintura bicapa de la bagueta para abajo tapando el amarronado y el gris y de esa forma tomó el color similar una vez que lo pintamos a todo el auto le pegamos una lijada completa al auto para qué el proceso que íbamos a seguir haciendo la laca que le vamos a dar se adhiera a la pintura entonces qué procedemos a hacer con una lija se empezó a lijar los bordes del de la pintura que nosotros habíamos hecho entonces de acuerdo a cómo presionamos la lija iban apareciendo los colores que habíamos pintado antes apareció el gris apareció el amarronado entonces quedó como lo que ustedes ven parece desgastado por el tiempo pero es desgastado por la lija entonces de esa forma el auto que tiene este desgaste acá arriba del del guardabarro como en esta esquina como en estas partes que ya era un desgaste original porque el desgaste de la pintura quedó a combinar con las lijadas que le hicimos nosotros luego de hacerle lijada en la mayoría de las partes como sea como si fuera envejeciéndolo le dimos una mano de laca una laca especial a toda la carrocería inclusive como puede pueden ver la pintura nueva no hay diferencia con la vieja porque la pintura que usamos aquí fue bicapa y y y y y Música En buen estado más o menos el casco que era lo que buscamos acá en el patio cuando estuvimos buscando con mi papá era un casco más o menos rescatable pero no por ser el más rescatable quiere decir que esté sano en síntesis el trabajo de chapa me parece óptimo ahora vamos a tener que pasar un poco más adelante a la parte de pintura si es que se pinta o si no dejarlo así tirarle un poco de laca encima y por supuesto ya pasar a la parte mecánica Música Lo que procedimos a hacer es cortarle el techo sacamos 10 centímetros todo dando la vuelta bajamos el techo donde quedan achicadas la parte de las ventanas entonces procedemos al ensamblado tuvimos que traer el techo ponerlo arriba de la carrocería ubicarlo puntearlo para que dentro de las líneas obviamente que no está ya ubicado definitivamente sino que está más o menos un aproximado entonces lo vamos aproximando se puntea se como entonces vamos viendo cómo va quedando el proyecto si hay que reformar alguna cosa si hay que reformar otra antes de proceder al saldado definitivo Música 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 tomando un poco de forma, ¿no? Toma la media y si nos quedó bien ahí marcamos vamos a ver los detalles que tenía este auto cuando me lo trajeron que han quedado tal cual eran porque el auto, como repito no se restauró este era un golpe que tenía de hace muchos años aquí está el golpe tenemos un golpe también en la tapa del baúl tenemos una quebradura en la parte, en la unión del guardabarro y la cola trasera y como así en varias partes, acá también otro golpe los cuales, el deterioramiento no va a avanzar porque ya lo hemos sellado con laca en síntesis el auto de lo que tiene ahí para abajo es como si lo hubiéramos sellado completamente para que no avance el vicio sea el óxido y además partes, ¿no? el auto quedó realmente muy, muy bueno como pueden ver el auto ya está en un 80% en lo que sea esta chapa y pintura estaría listo no faltaría la tapicería el alfombrado del piso y ponerle el motor la parte interior como pueden ver ya se ha terminado totalmente el piso se le hizo se le puso una base especial para que quede igual al original igual que los que en todos los rincones donde van las vetas del piso o las baguetas serían están todo tal cual era de fábrica el interior de las puertas también lo mismo el interior de las puertas acá podemos ver el interior de las puertas está perfecto como tendría que estar así que repito de nuevo nuestro cliente está contento ya con las fotos que le mandé del auto ya quedó contento imaginen cuando lo vea personalmente quedó muy lindo el trabajo que hizo Lugo viste sí y a ver contame un poco de las chapas esas que se le ha cortado y bueno estas son las las bases que tenía este auto que se ve que estaban bastante podridas que vos cortaste con el Hugo la trompa de la camioneta esa que está en el patio vos la ves más o menos está ¿no? pero en la parte interna mirá como está podrida no esto no 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 hace nada con esto y esto está es la del otro lado está igual está igual tanto tiempo está estacionado mirá y esta es la que tenía acá el barro esa es la que iba ahí si no se hizo nueva mirá se hizo nueva y este techo que le han puesto este de qué es este techo este techo es de un 5 ventanas de un 5 ventanas por eso sale para acá porque el auto como es un poquito más ancho ahora Hugo lo va a tener que cortar y hacer lo que entre en en la carrocería esta y esto esto para qué es esto básicamente para qué son las costuras estas que es justamente porque al bajar el techo este auto tiene una inclinación hacia atrás al cortar el techo tuvimos que cortar acá para que para acercar esta parte con esta porque si no quedaba hacia afuera o sea al cortarla se acomodó y acá tenés la otra parte que es lo que estuvo haciendo Huguito esto es de justamente acá mirá el del Paz Arroyo mirá se ve que le ha estado si este este es el molde que él hace claro mirá este es el molde y mirá que qué laburazo ha hecho ahí vayas a ver con qué lo habrá hecho con qué lo habrá hecho así con el bombo Romy a ver a dónde está el bombo con cuál bombo con el bombo mirá venís venís mirá este es el bombo ajá acá hay justo un pez de chapa viste pez de chapa si estamos mirá en esta ruedita yo la pongo ahí y bueno voy a ayudarme voy a ayudarme porque esto se trabaja entre dos o tres personas hay varias hay varias medidas también hay varias medidas así lo dijiste vos mirá ves depende la la bagueta que vos quieras hacer o el nervio o el nervio o el nervio exactamente dale a ver dale dale ay ahora volve para el otro lado volve sobre la misma volve sobre lo mismo dale 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 ahí va bueno 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 mira justamente esto es lo que le da resistencia a la chapa claro mirá mirá ajá la chapa antes voy a la chapa a una chapa normal así lo doblaba bueno pero eso ahora no lo vamos a hacer mirá lo doblaste mirá como quedó como no vas a hacer uno para para acá para el taller y bueno y ahí tengo un 8 cilindro a ver si te animás hacemos uno bueno será este va a llevar un 8 cilindro va a llevar un V8 si va a llevar un V8 no le va a mezquinear nada no le va a mezquinear nada eso es lo que dice le vamos a hacer chasis nuevo le vamos a poner un tren de lantero especial y mecánica V8 muy conforme y muy contento me ha mandado audios y varios mensajes lindos que eso nos da fortaleza a mi y a mi gente para seguir adelante gracias a dios tenemos la suerte acá de tener como dice la gente el shopping de los fierros viejos para abastecernos del material necesario para poder hacer este tipo de trabajo en el próximo programa esto fue jatmer el legado esto fue jatmer el legado si te gustan los fierros si te gustan los fierros ahora tenés un reality jatmer el legado y y y y y y